en esta noche vamos a sembrar vamos a recoger nuestros diezmos nuestra ofrenda usted y yo sabemos de la importancia de cumplir con esta ley no solamente es una ley que Dios ha establecido es una ley universal el que siembra abundantemente va a cosechar abundantemente yo en mi vida necesito cosecha yo necesito necesito recursos para vivir para poder ser de bendición para otros pero si yo no siembro si es que yo no pongo mi semilla si es que yo no doy si es que yo no soy un canal si es que no dejo que la generosidad fluya a través de mi vida entonces Dios no puede contar conmigo porque va a decir si es que lo que yo le doy a mi hijo se queda ahí se estanca y no fluye para otras personas entonces voy a cerrar la llave y ya no va a fluir más cuando usted se convierte en un dador en un dador alegre en un dador generoso a la obra de Dios a lo que Dios está haciendo en este mundo Dios va a ver eso y va a decir yo puedo contar con que mi hijo va a dar lo de lo que yo le he dado va a ser generoso así funciona el reino de Dios dice la palabra que es bien es más bien aventurado dar que recibir y que debemos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia si es que seguimos dando si es que seguimos siendo generosos con Dios con su obra con la gente nuestros diezmos nuestras ofrendas Dios va a seguir abriendo las ventanas de los cielos como dicen su palabra y van a venir bendiciones sobre nuestras vidas vamos a ser sembradores generosos Señor en esta noche te damos gracias Padre de que tú quieres usarnos a nosotros para bendecir a otros queremos ser generosos como tú eres generosos Señor queremos Señor Padre sembrar lo que nos has dado Señor porque sabemos que este principio se cumple porque es una ley vamos a ver una cosecha en nuestras vidas Señor yo lo puedo como persona garantizar testificar de ello porque yo lo he visto muchas veces muchas veces Señor como tú sigues bendiciendo mientras yo soy un canal de tus bendiciones Señor en el nombre de Jesús sembramos creyendo Señor Padre que tú estás abriendo las ventanas de los cielos Señor y que tú siempre eres fiel con tu palabra no fallas a tus principios Señor y gracias porque nos bendices no damos Señor como dice tu palabra en segunda de Corintios no damos por obligación no damos porque nos están presionando damos porque entendemos que tú nos diste primero a nosotros vida Señor nos viste nos diste salud nos has dado todo tipo de bendiciones y hoy sembramos con alegría Señor en el nombre de Jesús amén y amén entonces querida iglesia vamos a seguir con nuestra serie de los cuatro pilares cuáles son las cosas que nosotros como creyentes como seguidores de Jesús necesitamos hacer para mantenernos firmes y fuertes en este camino de fe que tenemos cada uno de nosotros por delante en esta ocasión vamos a mirar la palabra de Dios la importancia de la palabra de Dios que es que es la palabra de Dios que es la Biblia quien la escribió donde comienzo a leerla como la leo como la entiendo de qué se trata la Biblia como puedo beneficiarme yo de la lectura diaria de la palabra de Dios quiero comentar un poquito como fue mi experiencia con la Biblia como comencé a familiarizarme a entenderla yo creo que como todos desde muy pequeños al menos los que comenzamos comenzamos en una tradición de catolicismo todos teníamos en el colegio que recibir una clase de religión para prepararnos el catecismo para prepararnos para la primera comunión yo me acuerdo que ese fue mi primera mi primer contacto con la Biblia yo recuerdo que a todos en cuarto grado nos hicieron comprar la Biblia de pasta roja la Biblia latinoamericana y ahí es cuando las profesoras que todavía recuerdo del colegio nos enseñaban el catecismo y uno no tenía idea de este libro tan grueso como como se lee la Biblia que está en la Biblia y yo me acuerdo que abríamos versículos y leíamos versículos en la clase y a todos nos daba curiosidad pues por entender y lo que más nos llamaba la atención a todos en el colegio me acuerdo en cuarto grado era el libro de apocalipsis todos empezamos a ver en el recreo y nos llamaba la atención los dragones y las plagas y las copas de ira y los todas las cosas que uno pues lee en el apocalipsis pero hasta ahí me quedé había muy pocas cosas que yo llegué a entender en ese tiempo sobre la Biblia después me acuerdo que cuando ya conocí a Jesús empecé a seguir a Jesús un par de años después pues ya me regalaron mi primera Biblia no sé qué pasó con la Biblia de pastita roja pero me regalaron una Biblia y yo me acuerdo que estábamos en un campamento vacacional y yo me acuerdo que en ese tiempo me presentaron con una Biblia de estudio y me decían mis amigos no es que esta Biblia esta Biblia si es la que te va a ayudar a entender muchas cosas y ahí es cuando comencé a leer poco a poco más la Biblia leer un poco a poco más los evangelios que me guiaron a comenzar por los evangelios que hablaban de Jesús yo creo que para nosotros es importante saber cómo leer nuestras Biblias tenemos que entender también qué no es la Biblia y quiero comenzar con esto qué no es la Biblia por lo general la gente que quiere leer la Biblia se acerca a la Biblia de estas tres diferentes maneras de estos tres diferentes modos que no están del todo mal pero que no es la forma ideal de leer la palabra de Dios no debemos tomar la Biblia primero como un libro de referencia como un diccionario de cosas teológicas de cosas que tienen que ver con Dios una mentalidad del libro de referencia ¿qué es un libro de referencia? un libro de referencia es un diccionario, una enciclopedia, un atlas donde uno tiene una duda, una consulta, un problema y quiere sacar información sobre esa situación, sobre ese problema, sobre esa pregunta y va al libro de referencia y busca alfabéticamente y dice aquí está lo que yo estoy buscando, lo leo, me informo y salgo y ya sé qué debo hacer la Biblia no es un libro al que debemos referirnos de esa manera la Biblia es un libro que cuenta una historia y vamos a ver más de esto más adelante no debemos tener una mentalidad del libro de referencia al relacionarnos con la Biblia no debemos tratar la Biblia como Wikipedia, como un diccionario como una fuente que sólo es útil cuando tenemos una pregunta ojeamos los libros de referencia para encontrar información y luego de leerlos, pues los cerramos nunca los leemos, usted no lee un diccionario usted no lee una enciclopedia de principio a fin eso no es lo que se hace, así no se trata así no se trata un libro de referencia y si bien la Biblia aborda necesidades que todos los seres humanos tenemos habla de todo tipo de situaciones y problemas y cosas que nos van a ser muy útiles aprenderlas, cómo manejar nuestra vida, cómo tener sabiduría cómo tener sabiduría para las relaciones cómo tener sabiduría para manejar por ejemplo el dinero cómo tener sabiduría para manejar nuestra familia hay muchas cosas que son muy útiles en la palabra de Dios mucha sabiduría pero no tenemos que tomar este acercamiento a la Biblia como un libro que simplemente nos da unas respuestas a los problemas que estamos teniendo en lugar de eso la leemos como un libro que que nos va a dar sabiduría nos va a dar sabiduría y va a cambiar nuestra forma de ver la vida y nos va a hacer entender muchas cosas importantes entonces si es que leemos la Biblia como un libro de referencia nos vamos a perder de la historia que la palabra de Dios que la Biblia nos está queriendo enseñar contar y vamos a hablar de esto la siguiente forma en que no debemos ver la Biblia o que no es la Biblia es que la Biblia no es un manual de moralidad en otras palabras no es un libro de reglas muchos yo me acuerdo cuando estaba en la escuela en el colegio y estaba haciendo el catecismo todos teníamos la idea clara que en la Biblia están los 10 mandamientos y todos pensábamos que si la Biblia es un libro donde hay muchos muchas reglas muchos mandamientos si debes hacer esto no debes hacer esto y muchos ven la Biblia como eso como un libro que contiene solamente reglas y mandamientos y es un manual un manual de sí un manual de nos nuevamente si es que vemos a la Biblia solamente como esto y si obviamente la Biblia tiene instrucción tiene leyes tiene sabiduría para qué hacer y qué no hacer en nuestra vida sin embargo no es sólo eso es mucho más que eso es una historia y a través de esa historia vamos a ver nos vamos a topar con poesía nos vamos a topar con narrativa nos vamos a topar con cartas con discursos con canciones con muchas muchas cosas y todas esas cosas nos cuentan una historia a veces nos cuentan nos dan recomendaciones hay muchas mandamientos hay mucha sabiduría bueno no lo llamaría recomendaciones porque tampoco es un libro de recomendaciones es un libro de de la verdad aquí en la palabra de Dios está contenida la verdad de Dios no es raro que a personas influyentes apelen a la Biblia como un libro donde se están basando sus creencias morales mucha gente si se refiere a la Biblia como un libro donde sus creencias morales están establecidas y fundamentadas eso entrena a otros que siguen a Jesús y a los que no lo hacen a verla principalmente como un libro solamente de reglas obviamente de la palabra de las historias de las parábolas de las enseñanzas vamos a poder derivar principios morales y de lo contrario todos nosotros llegaríamos a a conclusiones de formar nuestras propias preferencias morales la palabra si nos da instrucción moral la Biblia misma comienza planteando la pregunta en el jardín del Edén quien es quien define el bien y el mal lo bueno y lo malo los humanos o Dios y sabemos para donde se fue esa elección la palabra de Dios entonces es muy interesante que los primeros cinco libros la Torah se llama esa es la Torah del pueblo judío el Pentateuco que le llamamos de Génesis de Deuteronomio estos primeros cinco libros algunos lo llaman la ley pero la traducción más acertada es instrucción y se refiere como un padre le da instrucción a su hijo para la vida si hay instrucción Dios nos quiere dar su instrucción nos quiere dar la sabiduría que necesitamos para tener una vida buena pero eso no lo hace solamente dándonos un manual de cien mil reglas sino que nos cuenta una historia y esta historia es la que nos da esta instrucción esa sabiduría para para poder vivir una vida buena una vida que no solamente nos va a llevar a tener éxito sino sobre todo una vida que nos va a ayudar a conocer nuestro propósito y a quien es la verdad y a quien debemos seguir que es a Jesús otra cosa interesante de este punto es que el mismo señor Jesús afirma la regla por ejemplo él habla del asesinato cuando él estaba hablando en el sermón del monte y les decía a la gente que les escuchaba oísteis que fue dicho no matarás estaba refiriendo a una ley o una ley del antiguo testamento no matarás pero Jesús ampliaba y nos hacía ver no solamente la regla sino el principio y el corazón de esa regla y él nos hablaba en el sermón del monte si es que tú odias a alguien si es que tú le llamas a alguien fatuo o insultas a alguien estás rompiendo esa esa regla porque no solamente no es matar a alguien físicamente pero cuando tú denigras a alguien haces a alguien de menos tú ves a alguien como inferior estás rompiendo el mismo principio y estás violando el mismo principio de la dignidad que tenemos los seres humanos como personas creadas a la imagen de Dios entonces hay una riqueza mucho más grande entonces por eso tenemos que ver a la palabra de Dios no solamente como un libro de reglas sino como un libro que Jesús mismo amaba y leía obviamente estoy hablando del antiguo testamento y que de ahí se desprende la forma en que nosotros debemos ver la vida ver lo que Dios ha hecho es muy interesante verlo de esta manera un libro de reglas le dice a la gente que hacer y lo deja ahí en cambio la palabra de Dios está diseñada para formar a personas un cierto tipo de personas que necesitan menos reglas porque las convicciones expresadas por esas reglas se han convertido ya parte de su carácter Dios quiere que a través de la sabiduría que nos enseñe en su palabra nuestra vida sea moldeada conformada y tengamos y tengamos cierto tipo de carácter para que ya sepamos no necesito tantas reglas ya sé cuál es el corazón de Dios como lo dijo Jesús cuál es el mandamiento más importante ama a Dios y ama a la gente si yo amo a la gente si yo amo a Dios no voy a violar sus principios no voy a hacer cosas que están en contra del corazón de Dios no voy a hacer cosas que dañen a los demás que me dañen a mí mismo ya sé el principio sé el carácter sé cómo Dios ama a la humanidad entonces no necesito tantas reglas porque sé cuál es el corazón de Dios eso es muy importante tenerlo en cuenta la tercera cosa que no debemos hacer o el enfoque que no debemos tener cuando leemos la Biblia es que la Biblia no es un libro de frases motivacionales no es como yo me acuerdo que había un tiempo que vendían el pan de cada día y era un una figurita en forma de pan y que tenía un montón de papelitos que tenían versículos y uno cada día podía leer un versículo y había versículos inspiracionales todo lo puedo en Cristo que me fortalece otro versículo que dice en Jeremías yo sé los planes que tengo para ti dice el Señor y son muy buenos versículos pero no debemos tratar la Biblia y ha visto como usted a veces cuántos han ido a un restaurante chino y le dan la galletita de la fortuna que uno le rompe la galletita y sale una tirita de papel con una frase de sabiduría o con algo algo que realmente tal vez es útil y es bueno es una frase que nos puede ayudar una frase motivacional pero la Biblia no es un libro solamente de frasecitas motivacionales y no debemos tratar la Biblia así porque muchas veces cometemos el error de estar buscando algo que Dios me hable que Dios me quiera decir y en vez de leer la historia cogemos la Biblia la abrimos y decimos Dios háblame y apuntamos y decimos a ver qué me quiere decir Dios hoy y leemos un versículo que tal vez no tiene nada que ver porque no lo estamos leyendo con un contexto con una historia leemos y decimos y Judas se ahorcó y pensamos ¿será que Dios quiere que me ahorque? y no obviamente no todo eso es parte de una historia entonces la Biblia no solamente debe ser un libro de frases motivacionales o versículos motivacionales y claro que es bueno yo sé que hay una aplicación de la Biblia que nos da versículos diarios y es bueno leerlos y meditar en ellos pero eso no es suficiente necesitamos entender la historia que la Biblia nos quiere contar entonces debemos considerar cuando leemos la Biblia cuando usted es una persona que dice bueno yo realmente quiero conocer a Dios quiero conocer qué es lo que Él quiere de mi vida entonces usted va a darse cuenta que la única forma de entender esto es conocer la historia de principio a fin y yo sé que al principio es tal vez un poco difícil empezar a leer el Génesis que hay muchas historias es una historia que tiene obviamente es una narrativa pero a veces cuando uno llega ya a la mitad a la segunda mitad del libro de Éxodo y empezamos a ver que Dios le da a Moisés unos planes para un tabernáculo y es como que Dios nos está dando instrucciones de materiales de medidas y uno empieza a pensar bueno por qué estoy leyendo esto y después sigue al libro de Levítico y hay un montón de leyes y uno dice bueno es que cómo se aplica esto a mi vida y a veces no entendemos porque pensamos que esos planos arquitectónicos o esas listas de nombres a veces no tienen mucho que enseñarnos pero cuando uno aprende a ver la historia completa nos va a hacer muchísimo sentido y obviamente vamos a necesitar ayuda de gente que ya haya pasado por ahí para que nos ayude a entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir y para eso en la iglesia tenemos las células nuestros líderes que nos pueden ayudar nos pueden guiar a navegar por este libro tan fascinante que es la palabra de Dios pero si usted está empezando yo le recomiendo que comience por la historia de Jesús la historia de Jesús toda la Biblia se enfoca y se centra en Jesús toda la historia desde el principio nos está llevando a Jesús Jesús es la culminación de toda la palabra de Dios y después cuando hablan los los apóstoles o los escritores de los evangelios o Pablo o Pedro todo lo que están hablando tiene que ver con lo que Jesús vino a hacer entonces es muy importante entender eso ok entonces porque digo que después de ver estas tres cosas para resumirlas las diga nuevamente no es un manual de moralidad no es un diccionario teológico no es un libro de frases motivacionales como entonces vemos a la Biblia la Biblia como le dije es la historia de Jesús y como Dios quiere redimir a la humanidad quiere limpiarnos de pecado y acercarnos a él porque digo que la Biblia es un libro de una historia la historia de Jesús que apunta a Jesús porque Jesús mismo veía a la escritura de esta manera si usted lee Juan 5 39 Jesús estaba hablando con los fariseos con los estudiosos de las escrituras de su tiempo y les dice lo siguiente ustedes estudian las escrituras eran estudiosos se sabían todo de memoria ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna y Jesús les dice pero las escrituras me señalan a mí todo lo que habla éxodo la historia de Moisés de Abraham la historia de David la historia del pueblo de Israel todo apunta hacia mí les está diciendo Jesús los profetas hablaron de mí Moisés habló de mí los salmos hablan de mí yo soy el cumplimiento de la escritura por eso sabemos que la historia de la Biblia todo apunta hacia Jesús la historia que narra la Biblia nos lleva nos apunta a Jesús como el hombre y como el hombre rechaza el plan perfecto de Dios para la humanidad cuando abrimos el libro de Génesis esta es la historia de como Dios tenía un plan perfecto de como Dios tenía una creación como Dios quería que el hombre gobierne en representación de él sobre la creación y como el hombre hace a un lado rechaza ese plan de Dios porque decide desobedecer a Dios y decide él mismo definir qué es lo bueno y qué es lo malo en lugar de decirle a Dios Dios yo quiero que tú decidas por mí definas por mí el bien y el mal así entra el pecado a través de la desobediencia a el hombre diciendo él esto es bueno y esto es malo en lugar de decir dejar que Dios lo haga así entra el pecado a la humanidad y sin embargo Dios nos ama tanto que él no quiere vivir separados de nosotros no quiere que muramos y en su misericordia él tiene un plan que vamos a ver que se desenvuelve en todo el antiguo testamento hasta llegar a Jesús como Dios usa una familia para empezar este plan este plan no este pan este plan la familia de Abraham que a través de Abraham va a salir una nación la cual Dios va a usar para bendecir a todo el mundo y esta es la historia de la nación de Israel vamos a ver que el antiguo testamento es básicamente la historia de esta nación donde Dios quiere levantar líderes como Moisés como David que van a ser representantes de Dios ante los hombres y viceversa representantes de los hombres delante de Dios pero vemos que vez tras vez aun cuando son héroes de la fe pero son humanos y fallan y caen y cometen errores y siempre estamos que buscando buscando mientras leemos el antiguo testamento cuál va a ser esta figura que Dios va a levantar para que podamos a través de esa figura de ese Mesías de ese ungido podamos ser salvos como humanidad hasta que llegamos a Jesús finalmente todo llega a ese clímax donde llega Dios y se hace hombre en Jesús y viene Él mismo y Él vive una vida perfecta para poder acercarnos a nosotros a Dios la Biblia es tan importante la historia de la salvación de la humanidad pero más allá de eso también la palabra de Dios está viva la palabra de Dios el Espíritu Santo la inspiró el Espíritu de Dios nos habla a través de ella Dios mismo está derramando su corazón su sabiduría su instrucción su guía a través de la palabra de Dios y no pasa de moda porque Dios no cambia aunque es un texto antiguo de otra cultura muy lejana estos principios y esta historia tiene que ver con toda la humanidad en todos los tiempos porque la verdad de Dios no cambia no cambia con las modas no cambia con las edades no cambia con la cultura la palabra es la verdad que se mantiene vigente hasta el día de hoy es un texto inspirado por el Espíritu Santo y aun cuando sus autores son muchos a lo largo de un periodo de 1500 años muchos tipos de autores reyes pescadores profetas gente común y corriente estos todos estos escriben influenciados por el Espíritu de Dios es un texto humano pero a la vez es un texto divino y usted cuando lee la Biblia va a encontrarse con muchas cosas muy humanas pero que están ahí porque el Espíritu Santo quiere que aprendamos y entendamos algo es un texto sumamente maravilloso yo tengo una imagen aquí que quiero enseñarles es una imagen que muestra como la misma Biblia se refiere vez tras vez de hecho 63.779 referencias cruzadas que quiere decir esto que hay versículos que se refieren a otros versículos historias que se refieren a otras historias tantas veces no sé como si usted alguna vez ha ido a Wikipedia y hay palabras o frases que están de otro color y subrayadas y usted hace clic ahí y le manda a otra definición a otra palabra a otra historia eso se llaman hipervínculos los que saben de computación saben que es un hipervínculo pues déjeme decirle la palabra de Dios la Biblia es el primer libro en la historia que tiene hipervínculos 63 más de 63.000 que se están refiriendo y está interconectada y es como si una sola persona la hubiera escrito aunque le escribieron varias personas decenas de personas no me acuerdo el número exacto en este momento pero varias personas escribieron muchos escritores a través de tantos años y esto que nos dice que este texto no es solamente un texto humano sino que es algo que Dios ha hecho llegar a nuestras vidas para que nosotros podamos entender de qué se trata nuestra vida por qué estamos aquí para que estamos aquí Dios quiere que nosotros aprendamos de él a través de la escritura Juan 6.33 dice esto sólo el espíritu da vida eterna los esfuerzos humanos no logran nada es Jesús hablando las palabras que yo les he hablado las palabras de Jesús que están aquí en la Biblia son espíritu y son vida la palabra de Dios nos da vida la palabra de Dios nos cambia nos cambia la mente nos cambia la forma de ver todo la palabra de Dios nos lava el cerebro de una forma literal estamos tan llenos de basura muchas veces de malas noticias estamos llenos de temor estamos llenos de ansiedad estamos llenos de estrés estamos llenos de todas las cosas que esta cultura que está lejos de Dios quiere meter en nuestra mente engaño mentiras formas equivocadas de ver la vida la sociedad la humanidad y la palabra de Dios tiene el poder para lavarnos de esas cosas quitarnos esa información incorrecta y poner en nosotros la verdad la verdad que Jesús mismo dice nos hace libres perdón Juan 6 23 la verdad nos hace libres si usted quiere tener una vida con propósito una vida realmente que está rica una vida llena de bendición una vida llena de sabiduría yo le animo no deje de leer la palabra de Dios léala cada día no solamente la lea estudiela estudiela y su vida va a ser diferente muchas gracias por este tiempo porque no hacemos una oración antes de terminar y le pedimos al Señor Padre amado hoy oramos que tú pongas en nosotros un hambre por tu palabra un hambre por conocer de Jesús de tu plan Señor Señor de dónde comenzó todo y a dónde vamos Señor entender Señor Padre que nuestra vida tiene una esperanza viva Señor que nuestra vida tiene un buen final si te conocemos a ti Señor una vida Señor que Señor puede ser una vida de mucha productividad sabiduría bendición Señor no solamente para nosotros pero para que tú nos uses para hacer bendición para otros en el nombre de Jesús gracias Señor si usted nunca ha leído la palabra de Dios ha leído la Biblia acabo de leer un versículo hace unos momentos que dice que en la palabra hay vida eterna vida eterna de qué de qué hablamos cuando estamos hablando de la vida eterna todos sabemos que estos cuerpos se van desgastando poco a poco y todos un día vamos a morir todos sin excepción y todos sin excepción nos vamos a tener que presentar delante del creador del cielo y de la tierra del creador del universo delante de Dios nuestros pecados nos alejan de Dios y si no está arreglado el problema del pecado en nosotros no vamos a estar la eternidad cerca de Dios como le dije la biblia trata de Jesús Jesús es la solución al pecado del mundo a mi pecado personal a su pecado personal usted no puede ser salvo por sus propias buenas obras mucha gente piensa si es que yo hago suficientes buenas obras y son más que las malas obras entonces Dios va a ver eso y me va a salvar y no funciona así no funciona así el pecado está en nosotros es parte de nosotros y nos aleja de Dios pero para eso vino el Hijo de Dios porque Él sabe que no podemos salvarnos a nosotros mismos necesitamos un salvador y ese es Jesús lo que usted en esta noche necesita hacer si usted no sabe no tiene la seguridad donde va a pasar su eternidad usted tiene que pedirle a Jesús que venga y le salve de su propio pecado le quiero invitar a hacer una oración con sus ojos cerrados repita después de mí con toda sinceridad dígale a Dios Padre reconozco que mi pecado me ha alejado de ti y en esta noche yo quiero recibir el perdón que tú me ofreces a través de la muerte de Jesús a través de su resurrección yo creo que Jesús murió y resucitó porque Él venció al pecado y a la muerte y hoy recibo ese perdón y esa vida eterna que tú ofreces Dios te doy gracias por amarme tanto que perdonas mis pecados en el nombre de Jesús Amén si usted hizo esta oración usted tiene su eternidad asegurada con Dios siga caminando con Él no se aleje de Él no pierda ese regalo en el nombre de Jesús nos vamos a ver siempre en la eternidad con Él que Dios le bendiga en esta noche que tenga felices sueños y nos vemos pronto en la iglesia bendiciones y nos vemos y nos vemos